Dice que es un tío que va al oculista, le dice al oculista, digo, por favor, caballero, digo, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tío, ¡la! Dice, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué letra es? Al tío, ¡la! Dice, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? Al tío, ¡la! El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la A.